como están amigos de siempre auto estamos aquí en sonoma california en un race track para probar el hyundai elantra en este es un auto totalmente nuevo de la línea n que es la línea de más alto performance de hyundai que hasta ahora sólo tenía un modelo que era el veloster pero hyundai está lanzando dos autos con la n que son el cona y el elantra y aquí vamos a ver el primero que vamos a ver va a ser el elantra este elantra n tiene un motor de 2 litros turbo que entrega 276 caballos de potencia además en cuanto al diseño exterior se puede ver los detalles en rojo que le dan un aspecto mucho más deportivo este frontal esta es una nueva fase a una nueva parrilla para el elantra en y luego si se fijan acá en estos en estos rines de 19 pulgadas que vienen estándar también tenemos el detalle del del freno la pinza del freno en rojo les les hablo del ring de 10 de los rines de 19 pulgadas que muchos autos son opcionales todo lo que tiene este modelo viene de serie es decir aquí no hay opciones el maletero se abre apretando este botón acá en el centro como ven tiene un maletero bastante profundo y esas barras de protección que son específicas de la línea n en el elantra n los asientos se abaten pero de una vez enteros no 60 40 como en otros modelos que permiten más flexibilidad para el para el maletero los asientos del elantra n vienen con el logo ven en ahí detrás de la cabecera que se ilumina y luego el habitáculo del conductor es muy similar al del cona que se ha lanzado prácticamente al mismo tiempo que este hyundai elantra n este es un elantra en manual ahí ven la palanca de cambios tiene pedales deportivos como ven ese volante con los botones n1 y n2 y luego el display ven que hay dos pantallas de 10.25 pulgadas cada una es lo que hyundai denomina su nuevo sistema smart sense el elantra en viene con dos transmisiones una manual como este modelo que estamos viendo aquí que ven que tiene aquí la palanca de cambios manual y también viene con transmisión automática la transmisión automática tiene en el volante levas es decir dos palancas que no los ven en este modelo pero son para subir y bajar las marchas también es importante decir que este volante se ha rediseñado totalmente y viene con los botones de la n el de la izquierda es el n1 el otro es el n2 estos botones lo que hacen es que aumentan los el performance los settings de el auto para que tenga una mayor revolución y digamos que se pueda manejar de una forma más deportiva pues este ha sido el repaso al nuevo hyundai elantra n que es un modelo de alto performance deportivo de hyundai lo hemos probado aquí en la pista en sonoma la verdad que la performance en la pista ha sido impresionante es un auto que viene muy bien balanceado muy bien terminado no tiene precio todavía vamos a calcular que el manual va a estar alrededor de unos 32 mil dólares y el automático puede subir a unos 35 mil dólares no tiene opciones como decíamos antes viene como está lo único que se puede elegir es si lo quieres en automático o en manual y el color así que esto ha sido todo ya saben que para más información pueden visitar nuestro sitio web siempre auto puntocom y también nuestro canal de youtube siempre auto y nuestro instagram siempre auto muchas gracias y a seguir bien